¡Tenemos todo listo ya! ¡Vamos a iniciar el día de hoy! ¡Bienvenidos al espectáculo! ¡Un evento más! ¡Producciones Chiquillo Cazuelas! Toda la banda el día de hoy de las zapatas aquí en San Antonio Cacalotepec ¡Vamos a iniciar labores! ¡Bienvenidos el día de hoy! ¡El cartel está listo! ¡El cartel está preparado! ¡De regreso! ¡El retorno de mi gran amigo! ¡Jesús Pena! ¡El señor de las mil voces! ¡Sonido en Luquiestas! ¡Por supuesto! ¡La presencia y participación nada más y nada menos! ¡Mi gran amigo Danielito Congo! ¡Directamente desde Atrisco, Puebla! ¡Sí señor! ¡No podía faltar! ¡El movimiento llamado 966! ¡Sonido Rópez! ¡Cabos y caballeros! ¡Las cumbias letales de los hermanos Jarrín! ¡Sonido Caricia! ¡Vamos a comenzar! ¡Bienvenidos! ¡Muy buenas noches! ¡El día de hoy vamos a comenzar labores! ¡Tenemos todo listo ya! ¡Bienvenidos a hoy! ¡Vamos a comenzar! ¡Y queremos antes que nada! ¡Pero pues agradecer a todo el staff técnico! ¡El señor Jesús Vera! ¡Sonido Luquiestas! ¡Muchísimas gracias de todo corazón el día de hoy! ¡Y el día de hoy para mi compadre el famoso Cebolla! ¡Después de tanto tiempo hasta que lo volvemos a ver! ¡A mi compadre Cebolla! ¡Sí señor! ¡Un saludote súper especial! ¡Súper enorme! ¡Y por supuesto para todos sus hijos! ¡De mi gran amigo Jesús! ¡Un saludote súper especial! ¡Vamos a comenzar! ¡Bienvenidos! ¡Muy buenas noches! ¡Vamos a iniciar labores! ¡San Antonio Cacalote P! ¡El día de hoy las chocohardillas! ¡Todo listo! ¡Nos vamos a ir con la presentación de los hermanos Carrera! ¡Sonido Caricia! ¡Vamos a comenzar el día de hoy! ¡Atención en las pantallas de video! ¡Gracias por supuesto al ingeniero allá en video en las pantallas! ¡Un saludo súper especial! ¡Vamos a comenzar! ¡Bienvenidos! ¡Muy buenas noches! ¡Y nos vamos a ir con la presentación en 3! ¡Tres, dos, uno! ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! ¡Todo listo! ¡Sí señor! ¡Vamos a comenzar! ¡Disciplina! ¡Esfuerzo! ¡Dedicación! 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 ¡Y talento! ¡Son elementos claves para llegar al éxito! ¡La música es cultura! ¡Una cultura elegida para consentirte! ¡Y unirnos en un solo ritmo! ¡Y unirnos en un solo ritmo! ¡Sonido! ¡Caricia! ¡Sonido caricia! ¡Caricia! ¡Esta es la música que escucharás con tus oídos! ¡Pero que disfrutarás con todos tus sentidos! ¡El éxito cuesta caro! ¡Pero el sacrificio tiene una recompensa! ¡Siente nuestra fuerza! ¡Siente nuestra pasión por la música! ¡Cumbia! ¡Música que llevamos en la sangre! ¡Cumbia! ¡Esto es parte fundamental de este ambiente! ¡La colonia hogar del obrero Atlixco Puebla lo vio nacer! ¡Forgeando su propio camino! ¡Cumbia! ¡Con su propio estilo! ¡El Inger Roddy se presenta a la ardilla panzona! ¡Cumbia! ¡Qué chévere! 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 ¡Cumbia! 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 ¡Qué bonita rola! ¡Esta noche de corazón! Sonido Caricia Rumbo al quinto aniversario Los hermanos Carrera Jonathan y Rodrigo Carrera Te traen a la ardilla panzona Sonido Caricia Una historia como esta No hay otra igual La música nos humaniza Nos une Nos emociona Y estas son las cumbias letales ¡Cumbia! 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 Sonido Caricia Sonido Caricia A partir de ahora Tú serás testigo De cómo este evento Será interminable En tu memoria Bienvenidos al mundo mágico De la ardilla panzona Todo está listo para iniciar Bienvenidos todos los caricieros Y caricieras de corazón Sonido Caricia Y Disco Sara Y Disco Sara Te dan la bienvenida Iniciamos Cariciero de corazón ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Chica mala! ¡Chica mala! Así como mi rayito Igualiguita Como la Sonia ¡Eso! Ayer me vi de cuerpo entero En el espejo Bueno, pasamos así caballeros Vamos a comenzar Disculpen ahora sí Lo gangoso de la voz De por sí La tenemos medio culera Y ahora sí estamos mal Ahora sí estamos bien Pinches enfermos De la garganta Pero bueno Vamos a darle bonito Vamos a ponerle sabor Y alegría Los vemos un poquito apagados Así que arriba los ánimos Vamos a ponernos a bailar A disfrutar El día de hoy Por parte y conducto De Sonido Caricia Y bueno Nos ha tocado Este Nada más y nada menos Ah, nos ha tocado El turno de iniciar Nuestra participación Nuestra intervención De la noche Muchísimas gracias A toda la banda Cariciera Que el día de hoy Ya nos acompaña Un saludo súper especial A los Nunca Me Verán En juicio Que ya nos acompañan El día de hoy Que ayer estuvieron También acompañándonos Muchísimas gracias A todo el staff Tético de Sonido Luqui Están En verdad Gracias Después de tanto tiempo Hasta que los volvemos a ver Bueno, pues a todos los muchachos A mi compadre Al famoso Echita Sí señor Le mandamos un saludo Súper especial A mi canal De Chitara A mi compadre El famoso Cebollas Un saludo Súper especial Después de tanto tiempo Hasta más joven Se ve mi compadre Cebollas Pero ahí está El saludote Súper especial Para todos los hijos De mi gran amigo Bien colombianote Bien Ecuador Bueno, gracias a mi gran amigo El famoso Tomás Mendes Le mandamos un saludo Súper especial A través de la transmisión Así que Vamos a empezar A saludar a la banda Para los que locos Mi carnal Famoso Chitara Para la banda Erika Para su papá El día de hoy La famosa El famoso Chupes Todos los malditos hippies Rapita La banda De San Rafaelito Coma Su gran amor Toñito Un saludote Súper especial Gracias a todos Mis aliados Los Luquifaraones Que el día de hoy Nos están acompañando Para mi hermosa Rayito Para Sonia Y el Cherokee De la popular Un saludo Súper especial Ahí está La banda de Puebla Para saludar A mi hermosa Delphys Al famoso Jesus Y toda la banda Cariciera Mi canal El trailer Siempre contigo Caricia de corazón Así que Vamos a iniciar Damas y caballeros Y sobre la marcha Vamos a irle mandando Todos los saluditos Que vayan llegando A la cabina Vamos a iniciar De esta manera Vamos a comenzar El día de hoy Con una cumbia Sampuesana Vamos a iniciar Con un tema Alegre Sabroso Que le dedicamos A todos los famosos Almas solitarias De la zapata Vamos a bailar El tema que se llama Y se titula Cumbia Sampuesana De la alegría Vamos a comenzar Vamos a iniciar Alegre Alegrisimo Vamos a iniciar Con las cumbias Con el sello Cariciero Vamos a comenzar Con la Sampuesana De la alegría Caricia Vamos a iniciar Esta noche Caricia Vamos a comenzar En San Antonio Cacalote Cumbia Alegrisimo Alegrisimo Vamos a iniciar Empezamos Vamos a comenzar Mi rayito Mi rayito de la libertad Mi rayito de la libertad Siempre contigo de corazón Chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere DJ Esta noche Para toda la banda carichera Ya no se acompaña La banda carichera Para mi hermosa El rayito de la libertad La famosa banda 45 Esta noche La mafia de Nango Famoso Cherokee Y de la popular La bella Sonia Mi canal de chucos Del famoso Reclusorio Nobre Para el quecho Y el panzón Tranquilos De buena vista Mi carrer Es del imperio Siempre contigo Si señor Otra cosa Vamos a comenzar Sonido caricia De corazón Mi canal famoso Traide Permíteme que se haga Espectador Esta noche Te dio una solicitud Para unirse En su transmisión Si señor Chévere Chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Y si Vamos a iniciar Mi carnet chistera Y todo Porque lo Con la caricia Vamos a bailar Con el papu En tu idioma Mi canal famoso Quique Para el David Y la hermosa Ana Para el Leo Todos los Luquifaraones La banda de Trascalancico Siempre Luquifaraones Sonido caricia De corazón El fantástico Sonido caricia Es otra cosa Vamos a bailar Para mi compadre César Todos los banditos Quintes de Trascalancico Siempre contigo Otra cosa Siempre el corazón El fantástico Sonido caricia Es otra cosa Esta noche Mi carnal El famosísimo Sí señor Esta noche Nos acompaña El suegro De mi compadre Quique Ya nos acompaña Mi carnal famoso Chabelito Torres La banda de Castillata Por el famoso Luqui Y su gran amor Brenda Salmocho de corazón Quique Y por el Arturo Y su gran amor Quique mi chico Quique mi chico Quique mi chico Quique mi compadre AFN Siempre de corazón Quique caricia Vamos a bailar La próxima Esta noche se llama La zampuesana de la alegría El fantástico Sonido caricia Es otra cosa Es otra cosa Vamos a bailar Para el famoso vampiro Y su esposa La hermosa Vezca Amor 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 Nuestra boda Cariciera de corazón Chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Mata caricia Venga la zampuesana de la alegría Sabrosa El fantástico Sonido caricia Es otra cosa Vamos a bailar Salúdenlo Pero porque no se pongan a brito Esa noche son los malditos Cuervos Kiriotos 25 Con la banda de Siyuga Del famoso Diablo Mi carnal famoso Yo Siempre contigo de corazón El fantástico Sonido caricia Esta noche Toda la banda Samurai Con cara de corazón Ya no se acompaña Si señor La banda de Santa Clara Para la rara de los mucholes Una raza loca La gente de Santa Clara Coyucan Ya presenta Es el famoso soldado Para el loco Y el famoso barri Y ganarle pelón Y el sureño La banda de Santa Clara Coyucan Samurai Con cara de corazón Caricia Vamos a bailar Para Sony Mi comadre El rayito de la libertad Hasta las veo diferentes Y sí Y sí Vamos a bailar Para todos Las sabrosas de la libertad Siempre contigo de corazón La banda de San Antonio Cacalotecumia Saludos que llegó La banda borrachosa Todos los nunca beberán En juicio Mis hermanas Para Chiu Mari El famoso raspado Chupi Banda Cantecumia Para Chapello Torre Mi hermosa Jessica Torres Siempre el corazón La banda de Cholula El volumen Del trascalantico Siempre contigo Mami Garicati Para mi hermosa Gaya Para el Cali Y el pombo Sampillo Para Ganes de la Carcaña Los compadres del sabor Orlando Yeldi Y el famoso brilloso Para Cacique San Matías Con Coyote Bebelo Curioso Mi hermosa Delfi Sinís Y la banda Fresa Caricia Otra cosa Vamos a bailar Para mi famosa Cari Y un gran amorcito El famoso Posa Todos los que locos Del trascalantico Escuadro de Rosa Loca La banda de Santa María Contece El mago Y el calipa Y el famoso Año Palocama Y el famoso Spine Mi canal Siempre La Rosa Loca El famoso Chicharrín El fantástico Su amigo Caricia Es otra cosa Vamos a bailar Chévere 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 El canal del Chintaro Y toda la banda carichera Para los Dumas de la Dieciséis El famoso Jerry Mi compadre Putra El famoso Cigarro Con Charla Pata De Cacarro Tepec ¡Qué sabor! ¡Sí! ¡Sí! Fantástico Su amigo Caricia En cabina central En cabina central Los hermanos Carrera ¡A que pincha Te va, ruido! Del cielo bajamos De la tierra Y nos quedamos Para ser la mejor organización Esclavo del amor Tus haitados El famoso César Para Miriam y Lupita Mi compadre Alex Y la hermosa Lombra Para Cari Cariciero de Corazón Hoy Cariciero de Corazón Vamos a bailar Esta noche de corazón La única, auténtica Y original La banda de los dos Mi canal Mamato Rantón Todo el barrio Pepe es el famoso Cris Y el chido Para el chido Y el famoso Chorro Juan Unido Para el famoso Hugo Mi compadre Josué Para el pajarito Siempre contigo de corazón Su gran amor Leti Chévere Que chévere Que chévere Para el enano Los banditos infernales De corazón A Dorisa Ya se va Para todo el famoso grupo De los misteriosos De la cumbia La presenta Es mi compadre Quique Lupita Siempre cariciando De corazón Siempre que te caricia Las cámaras De Peter Junior TV Esta noche Nos acompaña Tía bonita cumbia El tema llamado Y titulado San Puesanas De la alegría Ya viene por la montaña Ya viene bajando El lindio Cuantos pinches gallos Se me salieron En esa primera canción Como 5 o 6 Ya viene por la montaña Ya viene bajando El lindio Y eso que no Nos las tomamos Fíjense Es más Ni tomamos Cumbia Oye el sabor De tambor Cumbia 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 Ahora pues vamos A continuar Mira ya salió Otro chingao Sácalos a pelear Para los que locos De Tlaxcalan Sigo para los cristales Que nunca se rompen Todos los que locos De Tlaxcalan Sigo un saludo Súper especial Para la banda Producciones Javi TV Que ya nos acompaña Ah chingao Hasta pensé Que me iban a venir Mi compadre famoso Carlitos Para mi hermosa Mari Cuauhtle Para el raspado Chipi Banda Catecumbia Un saludo Súper especial Para Don Pepe De mi canal Y todos los angelitos Vamos a iniciar Vamos a iniciar Con una de las cumbias De directamente Desde el Ecuador Y bien uno de los temas Que queremos enviarle Para el famoso Chitangas Y toda la banda De Cacalotepec Que el día de hoy Nos acompaña Vamos a dedicarle Esta cumbia Y es uno de los temas Que después de tanto tiempo Desde la primera vez Que lo escucháramos Hasta que se nos va a hacer Tocarla Este tema Se lo vamos a dedicar Muy en especial A mi carrera Con el Cherokee De los bandas De la popular Muy en especial A mi rayito De la libertad Y súper especial Para mi hermosa Sonia Vamos a dedicarle A la banda Que tiene algo Que arrepentirse En la vida Y que les manda Un bonito mensaje Por medio de esta cumbia Este tema Se lo dedicamos A Pepe Junior Y toda la banda De Sonido La Cobra Vamos a bailar El tema Que se llama Arrepiéntete Arrepiéntete Paloma Negra Para la banda Que le gusta La música del Ecuador Y toda la banda Que le gusta Las cumbias Con mensaje Vamos a bailar Arrepiéntete Paloma Negra De corazón Me gustan las guitarras Cumbia Vamos a bailar Para mi cantar En cebolla Vamos a bailar Escúchala Jesús Y su gran amor La hermosa Delfi Arrepiéntense De ser sonideros Vamos a bailar Que se saque la coca Ya llegó la banda Acaban de llegar Toda la maldita Raza loca Marcas Plus Los niños Curser El escuadrón Como dice Ya el mundo Se va a acabar Viene el juicio final Vamos a bailar Para toda la raza loca Marcas Plus Los niños Curser En el escuadrón De Sánchez El chamaco El chamaco Satanás El niño Loco La mata De la colonia El mirador Escúchala Chuchín Este tema Mi canal Es chitana Chévere Que es chévere Que es chévere Si tuviera una paletería Te regalaría Cinco paletas Pero como no la tengo Te regalo Cinco paletas De parte Del famoso Pumba Su gran amor El amorcito La famosa Cari Siempre contigo Caricero De corazón Vamos a bailar Como dice No te he tratado mal No te seguirás Caricia Escúchate con El tema Se llama Arrepiéntete Para mi canal Epitufo Todas las chitipaneras Siempre contigo El famoso Davey Esta noche De corazón Caricia Mi hermosa Julie De Cacalotepe Ahorita viene Mi buena Sabrosa Maluki Su gran amor Rendita La banda Lucky Caricero Sabroso Lo dijo El papo Lo confirmó La mujer dormida Mi sonido Caricia Lo que suene De maravilla Lo dicen Tus fieles Seguidores Activos SC Esta noche El famoso Osvaldo Yuli De Cacalotepe Para Peri Chichich La banda De Cacalotecumbia Angelitos Killer de corazón Ya se apagó Ingeniero Ya se apagó Y la Artur Y su gran amor Ceci El chupres Y su gran amor Susi Sabroso Caricia Mi hermosa Rayito Mi hermosa Rayito De la libertad El rayito El único Rayito Que entra por Mi ventana A los domingos La banda Fuad y Fai Con la mafia De Anato El Cherokee De la popular La bella Sonia Chuco Recursorio Dante Para el Checho Ya pasó Tranquilos De Buena Vista Los ríes De Lisbetio Esta noche De corazón Caricia Vamos a bailar De la banda De la banda De Toluca De Toluca ASL De corazón Caricia Para que compadres Estas Con los patitos Hipis De corazón Los deseos Trece Chorros Trece Toda la banda De la veintitrés Escuadrones Esparcas Esparcas Los patitos Los patitos Dios Baco Loco Raza Loca El grande Cacalón De cumbia El estuario El bosco El abuelo Siempre contigo De corazón Caricia Vamos a bailar Para toda la banda De Tlaxcalancingo Esta noche Nos acompaña Mi carna El pajarito Lograrámos La hermosa Lety El pequeño Rodri Para el famoso Chego Y el ratón Con el barrio Pérez Siempre caricia De corazón Soy caricia De corazón Vamos a bailar Para la famosa Carrie De un gran amorcito El famoso Bomba Todos los que locos De Tlaxcalancingo Para la señora Erika Y la señora Y el señor Valentín Toda la familia Guaya Vamos a bailar Se llama Repiente De paloma Negra Porque Porque venimos Y nos perdimos En los uvas Esta noche En los uvas De las 16 Así nos pusimos El famoso Jerry Mi carna El cigarro Y El famoso Munra Ya de regreso En los bailes Sonideros Sello Perrón De la casa Caricia Vamos a bailar Esta noche Dible cañón Escompeta Una raza loca Siempre se le respeta Para el famoso Cholo Mi carnal El 30 Las balitas El famoso Lera Para el Héctor Todos los que faltaron Caricia De corazón Cabina central Los hermanos Carrera Otra cosa Mi comadre Sonia El moreno Llegó mi canal El famoso Moreno De Chabaleta Otra cosa Ya se apagó Mi reina Ya se apagó Vamos a bailar Y en este grande Existe la justicia Divina Con la banda Unida Chicos Arte Vivos plus Los pequeños Arcoíris Juntaros B Princess Juntas Juntas Hoy y siempre De corazón Siempre contigo Caricia Vamos a bailar Y sus 17 años De corazón Para los lumberos Del cancio Almas solitarias De la zapata Sabroso Para los que Los nunca me verán En juicio Esta noche Para la hermosa Fabi El famoso Carnito La Magdalena Y su gran Amor Chiro El rato Chupi Banda Cantecumbia Maricu El famoso Bebelo Julioso Esta noche Su gran Amor La hermosa Cresi Todos los pequeños Sabrositos El famoso Javi El taxi Más veloz Para Jesus Y su gran Amor Delphi Esta noche Las chicas Superpoderosas Como Gojo El famoso Dulce Esmeralda El ronero Y boludo De Cascalan Sigo Chabelito Torres Y si Torres Caricieronos De corazón Vamos a bailar Como dicen Este tema Para el grupo Que es Cariciero Todos los misteriosos De la cumbia Cumplándome Con las campanitas Pobladas Caricia El gran éxito Me ganaré Chuchí Siempre contigo Sa 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 Esa noche Para el mecánico De su doctor Como los chulos Delato El fantástico Con sonido Caricia Es otra cosa Lleva la cumbia Que bonito tema Damas y caballeros Arrepiéntete Paloma Negra Para el staff Locos Creishi El día de hoy Que nos acompaña Paloma Negra Cumbia del Ecuador Vamos a mandar el saludo Vamos a mandar el saludo Por ahí Pásame el agua Por Bobón Ingeniero Ahí está En el En el Se lo manda Dios En el infierno Satanás Venecer Matías Cocoyotla Unos parcas Flores Las alocas Nada más Para el chivo El smile La niña El chaneque Y todos los que faltaron ¿Qué pasó Chalanillo? A tiro Pincho Chalanillo Yo que culpa Vida pinche Oportunidad Y presa Perdóname Perdóname Chalanillo Esta noche Queremos mandar El saludo Super especial Dicen Si tuviera una palatería Te regalaría Cinco palitos Pero como no la tengo Te regalo Cinco latras De parte del famoso Bomba Su gran amor La hermosa Kari Siempre caricieros De corazón Ahí es un saludo Super especial Para el Chikai Y toda la bata Que le mandamos Un saludo Super especial Para mi canal El Moreno Y su gran amor ¿Es tu novio? Ah no Bueno Su amiga Sonia Un saludo Super especial Ya la iba yo Ya la iba yo A regar Chikai Es que luego Ya no se sabe Me cae Para mi comadre Rayito Y todo Que es la jefa De todos los tranquilos De Buenavista También le mandamos Un saludote Para mi canal El Cherokee Para el famoso Calucha El famoso Chitara Y todos los que locos De Tlaxcaran Para mi hermosa Brenita Y el día de hoy Nos acompaña Su gran amor El Luqui Para Leo A la gente De Distrito Federal La hermosa Chinita De Zabaleta El Moreno Sonia Chicas Sabrosas De La Libertad Ahí está Ahí está el saludo Super especial Para el vampiro Tres Su esposa La hermosa Vesca Amor 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 Muy pronto En nuestra boda Caricia De Corazón Bueno Pues el día de hoy Disculpen Se nos están saliendo Los gallos Pero si estamos Bien posteados De la gargata Saludos Para el David Bomba Vacaciones Vamos a bailar Cumbia En la playa Cacalotepec Cumbia 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 Vamos a bailar Que suene la cumbia En la playa Chévere Vamos a bailar Venga la cumbia La cosa Que el sabor Dice Cumbia ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia a la playa! ¡Venga el sabor! ¡Sonido caricia de corazón! ¡Venga el acordeón! ¡Fantástico sonido caricia! ¡Es otra cosa! ¡Otra cosa de corazón! ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche! ¡Como Emiliano Zapata con la sangre caliente! ¡Como Pancho Villa defendiéndola hasta la gente! ¡Los chabacos 13, necios 13, cholos 13! ¡Vallitos Dios del firma! ¡Siempre el famoso estuda! ¡Para el bosco picanar el abuelo! ¡El famoso grande! ¡Para el firme del gallito lero! ¡Y el famoso salita! ¡Picanar el duero! ¡Para el chilón! ¡Para el chullidán! ¡Y tocho la raza loco de corazón! ¡Vamos a bailar! ¡Para todos los que locos de Tlaxcalan 5! ¡Esta noche todos los cristales los de los que nunca se rompen! ¡Todos los que locos de Tlaxcalan 5! ¡Siempre contigo de corazón! ¡El fantástico sonido caricia! ¡Es otra cosa! ¡Para mi compadre les das! ¡Como los locos crazy! ¡Siempre contigo caricianos de corazón! ¡La banda que rifa representando a Quetzalapa! ¡La banda de Toluca el famoso Tlaxcalan! ¡Y toda la ASL! ¡Chicos Artes Activos Plus! ¡Siempre contigo de corazón! ¡Chévere que chévere que chévere que chévere que cal ispios! ¡Para mi canal famoso Gato! Luquifarro de este corazón Porque los ricos cuentan sus millones En Santana Cuatro Peques sus padres los escuadran Oye siempre toda la vida el famoso mago y el abrio Para mi carácter, el famoso esme El chicharrín, el calipa, se los ama Siempre sus padres escuadrosotos de corazón El fantástico sonido de calicia Es otra cosa ¡A que pinche temazo! ¡La cumplea en la playa! ¡Vamos a bailar para mi canal, el chitarro! ¡Siempre contigo de corazón! ¡Vamos a bailar! ¡Suena bonito! ¡Alicia! ¡Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere! DJ, para el Luqui Y su gran amor, prendita ¡Vamos a bailar mi hermosa Rayito! ¡Esta noche para el hermosa Rayito! La gente de la libertad, la banda Fonibay Toda la mafia de Anacos, Cherokee, de la popular Para la bella soña Para el Chucos, Reclusorio, Norte, Checho y el panchón Los tranquilos de Buena Vista Los reyes del imperio siempre contigo Fantástico, su amigo Caricia Es otra cosa Mi comadre, la famosa Ceci De mi comadre, la famosa Ceci, su gran amor, Arturo Esa noche para Susi y el Chumpe El famoso César, toda la banda de los Luqui y Faraones El conejo de Tlaxcalacito, su esposa Nancy Sus pequeños Israel y Bebe ¡Es fantástico, su amigo Caricia! Es otra cosa Vamos a bailar al famoso Osno Todos los inalcanzables Juarez, la banda de Cacalotepec El famoso Enano Malditos Infernales de Corazón Vamos a bailar, que bonita cumbia Mi compadre César, los malditos Hippie y Laia La hermosa Hueso Sabrosa Ya nos acompaña la nena Jazz, el famoso John Los malditos Perros 525 Esa noche la banda de Isquiyuka La bella Malditos Bonitos Antimieblos Caricia Vamos a bailar a cumbia en la playa Que suena bonito, como dices Caricia Vamos a bailar con los tambores Cha, 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 cha La brasa, que sabor El fantástico sonido Caricia Es otra cosa Que sabor de corazón Cumbia, cumbia Vamos a bailar Esta noche Si tuviera una paletería te regalaría 5 paletas Pero como no las tengo, te rebalo 5 letras Esta noche para mi canal, vamos a Omarcito Para Cani Siempre con el chévere, que chévere, que chévere Para mi hermosa Yuli La banda de Cacalotepec Vamos a bailar Para la banda de Sonido Florida La banda de San Antonio Cacalotepec El famoso Dani Julio David Balarricha Y el famoso Jefe El guarito y el famoso Manny Subieron por la nita Oye, siempre cariciaron tu corazón Echete bonito, mi compadre Chintana Ya no se acompaña de corazón Para todos los dos reyes La raza loca El famoso Gaste El palomo Son bigode y tacho Todos que mataron raza loca De Chachihuahua Y seis Un biel Vamos a bailar Esta noche de corazón Un biel El nuevo imperio Llegaron los famosos Bipers sin amor Y canales en los botos verdes Para el J. Alondra José, Biker, Yare El famoso Chiquito, el Rosboa Y el famoso Mocco Mi compadre Gaste Para el Lupe, la bandota De Satisidrito del Mar Todos los maniáticos PSK El famoso Escar Yuli La banda de Cajalote Cumbia El Pachito Acate Cumbia Mi canal y el gato Cuncuncumbia Y todos los duques y faraones Que sabor Y seis Chévere que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Ya no se acompaña el barrio Solidero TV Con mi hermosa Ana y las chicas sensaciones Otra cosa Esta noche la Virgen de Guadalupe Tu casa se la saturada Cuida todos mis canales Todas sus locuras Escuadrosote Raza loca Cruz verde Esa noche rabia Serafina Chiva y despacio En Chilasca Siempre el escuadrón Siempre el machi Otra cosa Visita caricia Como que van a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Ah, ya Venga bonito Y este tema para los saldados Saludos para el famoso Dave y la banda de Cacalotepec 100% caricia de corazón Comprándonos con la cumbia de los gatos Para mis aijados los esclavos del amor Que chévere, que chévere, que chévere El vampiro 3 y su esposa vesca Buena, 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 buena Muy pronto nuestra boda Acariciaron de corazón La playa ¿Cumbia qué? Cumbia en la playa Para la banda de Chevy Blanco Para Chio, Paul y el Robert Esta noche Próximamente el sonido caricia El marciano marihuana El sonido leo En vitamán y la voz Sonido florida Espéralo Allá nos vemos Acaricia El fantástico sonido caricia Es otra cosa Agoniza, ya se va Acaricia Para los malditos sanjuaneros Esta noche de corazón Oye sus perruyos ¿Qué va? Qué bonito tema damas y caballeros El tema llamado y titulado Cumbia en la playa El fantástico sonido caricia Es otra cosa Para mis compadres Los famosos chicos arte La banda de Quetzalapa Que le mandamos un saludo Super especial Vamos a dedicarle Un tema de antaño Disco recuerdo Por favorcito La número 6 El día de hoy Que queremos enviarle Por parte y conducto De sonido caricia Para la pastelería De la esperanza Los carnalitos vasques Que el día de hoy Nos acompaña Mi carnal El famoso Manny Lobos Ya nos acompaña El Barrio Sonidero TV Después de tanto tiempo Hasta que lo volvemos a ver Ahí está El Barrio Sonidero TV Que ya se volvió Cariciero de corazón Soy cariciero de corazón Para su señora esposa Para mi canal El Chitar Se te va a caer Compadrito Después ya nomás Pones tu carita Para mi canal El Chalanillo Que le mandamos Un saludo Super especial Y ahorita quiere Volver a Ah ¿Qué? Ah que anda Embrujado Anda embrujado Ah chica ¿Sí? ¿Quién te dio Galletas o pastel? ¿Qué te pasó? Sí Bueno Para mi canal El Chalanillo Y todas las Chocuardillas El famoso Quique Toda su familia Para su mami El día de hoy La señora Erika Para el señor Valentín Y toda la familia Acuaya Que el día de hoy Le mandamos un saludo Super especial Para el famoso Popa Compláseme con la rola Del tequilazo El día de hoy Para mi canal El Chitara Para el famoso Dani Que ya nos acompaña Y hoy viene Susano Juicio Próximamente Sonido Caricia Marciano Marihuana Mi compadre Huguito La banda de sonido Leo Invita a Manny la voz Sonido Florida Espéralo Mételo bien Mira ya se está cayendo el este Por favorcito ingeniero Ahí está el saludote Super especial Para mi canal El Rodri Mix Que hace como 15 días Nos aventamos una cumbia Dos voces Un saludo super especial Para Brindita Su gran amor El famoso Luqui Y mi rayito de la libertad Hasta que la volvemos a ver Chulada de mujer Ahí está Así que Vámonos con un tema Tema de antaño Disco Recuerdo que le voy a dedicar A mi hermosa Yuli Y a mi carnal El famoso Chuchín Angelitos Killer La banda de Cacalotepec Y muy en especial A la banda de Puebla Que el día de hoy Nos acompaña A mi comadre Rayito Que después de tanto tiempo Nos acompaña Y mi hermosa Sonia Y el famosísimo El famosísimo Cherokee Y de la popular Vamos a bailar El tema que se llama Es verdad que tu amor Que la disfrute En mi canal En cebolla Que no tuve momentos Chucho Vera Más gratos y vuelos A Dievito Congo Que los que me dio tu amor Y es aquí Y es aquí donde nos ponemos sentimentales Y nos ponemos a poner a cantar La cumbia de los recuerdos Y que a cada momento Y que a cada momento Y en todas las cosas Que te miro Te encuentro Vamos a bailar De la raza loca Y que nos ponemos a hacer Y que a cada vez Y que a cada vez Una lección Y que a cada vez Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan Así se llama, este tema es chévere, que chévere, que chévere, que chévere Para picarle a los famosos yuntos, que yo más encante que el famoso tique El sarrocho famoso Leo Yerla, Luqui paraones de Tlaxcalancino Luqui es tarcaricia de corazón, vamos a recordar como dice Caricia Se llama la cumbia de los recuerdos, Barrio Solidero TV Para la banda de Tensalapa, San Miguelito Alboroya Con Lucas Chico Serta, el famoso ASL Y el panel, Bobby Juan y Cara, y el famoso Chiqui Vamos a ver como dice Caricia No besan, el barrio Solidero TV Las uvas de la 16, todos los uvas de la 16, el famoso Jerry Mi compadre puta, el famoso cigarro y tocha la banda de Cacalotecundial Este tema, dedicado para el lindarcazable forever Ya nos acompaña mi canal, el famoso Cacalotecundial Y el caricia Se llama la cumbia de los recuerdos, para mi canal Famoso Baby Luqui paraones de corazón, chicas de Chacalotecundial Para mi hermosa Huesos, habló a la nena Jazz Y yo, los vanitos cuerpos, 525 de Isiducan La bella Fox, ojitos bonitos, aquí Diablos Forever ¿Cómo me sé? Los detalles pequeños Vamos a bailar, que suena bonito Caricia Para mi canal Arturo Y la hermosa Cessi Para Sara y Susi Esta noche Susi y su gran amor chupen Yo lo vi siempre contigo de corazón Para Luqui su gran amor brenguita Los recuerdos Están de pareja Yo me sé en mi canal el Paco Que todos los Luqui paraones siempre contigo de corazón Me quieco la lindos Igualito el tronito ¿Cómo se llama? Vamos a bailar para la banda de los ciegos La banda de San Rafaelito Poblán Porque ellos son como los Beatles Otra cosa Que chingada siempre contigo de corazón Abrazas Oye el sonido Caricia Regálame una canción como András de Guita Para mi canal lo vamos a dar un cuento Para Manny la voz Y se hubiera enamoradito a todos sus recuerdos Mi hermosa Adri Chica sensación Fantástico el sonido Caricia Es otra cosa Vamos a bailar Esta noche para el ratón Con el Mario Pérez el pajarito Y su vegana por Messi El pequeño Rodri famoso chico Caricia de corazón El fantástico sonido Caricia Es otra cosa Vamos a bailar Que saquen la coca Que saquen la monta Acaba de llegar toda la maldita raza loca Todos los marcas Blue de Kruger El escuadrón de Sagatepega El chamaco sataná Los niños locos Colonia el mirador Naravá Los reyes ¡Vamos a bailar como dicen! Para el sexto Toda la hippie manía Los nunca me verán en juicio ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!